Bueno, bienvenidos de nuevo, como les estábamos diciendo, noche de solo vinilos, aficionados a los vinilos, aficionados a los vinilos de Drum and Bass y bueno, el último invitado de la noche, no necesita mucha presentación, Sebas, DJ muy reconocido en Bogotá, en Colombia, ¿Por qué llegó tan tarde, Sebas? Porque el tráfico de Bogotá es lo peor. Siempre le echan la culpa al tráfico, ¿no? No, no, la lluvia, llovió, estaba tenaz todo, mejor dicho. Bueno, nada, le toca ahí reponerse con ese set que se va a echar ahorita, entonces nada, suban el volumen desde la casa, destapen una cerveza y nada, seguimos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo, 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 make some noise. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.